Oh, you touched my talala Oh ¡Avanten los vergueros! Mmmmmmm Oh ¡Dios, me caí en tu pinche trampa! ¡Lol! ¡Lol, qué pasó con tu casa! ¡No me busco ya! ¿Qué está pasando ahí? A ver, ¿qué pasó con tu casa, güey? ¡Dónde está tu casa! ¡Me caí en la lava! ¡Yo también, güey! ¡Me caí en la lava! ¡Lol! ¿Que tu casa voló? O sea, se pasaron. O sea, se pasaron de nuevo. ¿Otra más? ¡Más dinamita! ¡Destruyeron toda la monta! ¡Cayó desde el lugar muy alto! ¡Puta madre! ¡Alguien que me haga castro! ¡Muy bien, Rish! ¡Cállate, cállate! Ok, mira. Ponte... ¡No, Luli! ¡Luli está explotando la casa! Ponte ese bloque. Mira, ponte ahí, Wagner. Ahí, ponte. Ok, tú ven aquí, Warner. Aquí. Ok, tú ven aquí, tu Dios, también. A ver, ¿qué quieres hacer, Wagner? ¿Qué quieres hacer, Wagner? ¡Enfilita! ¡Enfilita! ¡Ah, puta madre, enfilita! ¡A por ahí! ¡Hagan hoyos, güey! ¡Hagan hoyos, güey! Espera, es que es bien interesante mi idea, pero es que si se pone... No, si no, yo... ¡Puta madre! ¡Qué me pegas, hijo de tu puta madre! Ya, ok. ¡Enfilita, enfilita! ¡Enfilita, enfilita! ¡No peguen, güey! ¡Bagnet, enfilita, güey! ¡Enfilita, enfilita! ¡Enfilita, creo que lo pezó, lo nomás! ¡Enfilita! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, me caigo! ¡No! ¡Lul! ¡Lul! ¡Me soño, güey! Pues el tío es súper potente, güey. Tres, cuatro, ya. Tú, Dios, ponte. ¡Va a morir, güey! ¡Va a morir, güey! ¡Va a morir, güey! ¡Va a morir, güey! Una casa quemaré Y a este puto otro le haré ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué rito está quemando la casa! ¡Pera, pene! ¡Ya le está saliendo algo, güey! ¡El pene está sangrando! ¡Pera, mira! ¡Uy! ¡Puta, madre! ¡Dale, dale, dale! ¡Lindo pene! ¡Te queríamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué está haciendo, güey! ¡La casa de Luzo! ¡Prendelas, prendelas, tíos! ¡Me cago en la power esta! ¡Prendelas, prendelas! ¡Prendelas, prendelas! ¡Yo no tengo, mechero! ¡Alguien que la prenda, güey! ¡Espera, yo, 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 yo! ¡Estoy aquí! ¡Gertín, aquí abajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en la power esta! ¡What the fuck is this! ¡No, lo rompe a mí! ¡Ahí está! ¡Qué mierda! ¡Qué quedó vivo! Bueno, bueno, chicos. Yo solo les digo que inspeccionen el... ¿Qué? La villa esta. Ok. En conclusión, quiere que pospicemos alguna TNT. Ok, procederé a la... ¡Sí, algo algo! ¡Sí, algo algo! Proceder a... Proceder a la trampa. ¡No, no, 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 no! ¿Qué pasa? No. Aquí está. Ok. ¡Vamos a correr! ¡Corre! ¿Qué pasa? ¡Caede aquí dentro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wey! ¡Eso pichicrote! ¡Bringing el pichic! ¡Eso pichicrote! ¡Uy, no! ¿Cómo que no? ¡Casi me muero! ¡Casi me muero! ¡Lol! No pensé que hiciera tanto... Tanto TNT. ¿Lol, quién ha caído aquí? Siento como una sursi. A ver, a ver, muéveme tu culito de nuevo. ¡Oh, sí! ¡Lo tengo todo! ¡Carlos! ¡Yo no quiero! ¿Sí o no? ¡Luli, Luli! ¡Cuéntame! ¡Luli, quiero decirte una cosa! ¡Oh, vale! ¡Yo te quiero muchísimo! ¡Te quiero muchísimo! ¡Carlos, reventame la casa! ¡No te voy a llevar a la casa de Luli! ¡Oh! ¡A ver! ¡Oh! ¡Eso he sido yo! ¡Me morí yo también! ¡Fue Werner! ¡No me jodas! ¡Fue Werner! ¡Yo no puse el TNT, tío!